Kyrie Irving tiene un problema. Kyrie Irving tiene una kriptonita. Y esa es Boston Celtics. Y es que os voy a dar un dato, chicos. En los últimos 12 partidos, Kyrie Irving, frente a su ex-equipo y frente a sus ex-aficionados, ha sumado la friolera cantidad de 0 victorias y 12 derrotas. Él puede comentar que la herida está cerrada, pero evidentemente los números no mienten. Y es cierto que Kyrie Irving, cuando ha llegado a Dallas Mavericks, se ha convertido en un jugador de nuevo top en la liga. En una mala salida de los Celtics y en unos problemas extradeportivos de Brooklyn Nets, nos hicieron olvidarnos de la calidad innegable de este jugador. Pero ahora en Dallas lo hemos vuelto a recordar como era. Un jugador diabólico, un jugador increíblemente bueno y habilidoso, capaz de liderar como segunda espada a un equipo a lo más lejos de la NBA. Con Luka Doncic, ha conseguido eliminar a Oklahoma City Thunder, a Minnesota Timberwolves y a Los Ángeles Clippers, en una temporada donde Jason Kidd y sus Dallas Mavericks han hecho historia. Pero se han enfrentado a Boston Celtics en las finales y con dos partidos jugados, ojo, esto puede cambiar. Creo que la tónica está muy clara y es que Kyrie Irving tiene un problema frente a Boston Celtics. No es capaz de cerrar esa herida que tanto daño ha hecho tanto a aficionados como a Boston Celtics como al propio Kyrie Irving. Y evidentemente vamos a hablar de ello porque, chicos, es innegable. Kyrie Irving tiene una maldición contra Boston Celtics y es que llevan sin vencerles desde el 1 de junio de 2021. Y cuando el anillo está en juego, esto simplemente es un muy mal presagio. Hola a todos, chavales, soy Adrián Mercader y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a mi canal y como habéis visto al principio del vídeo, vamos a hablar de la maldición de Kyrie Irving contra Boston Celtics. Y es que queramos aceptarlo o no, creo que hay una kriptonita en la carrera de Kyrie Irving. Y es Boston Celtics, uno de sus ex equipos. Y es que la realidad es la que hemos comentado en el vídeo. Su última victoria fue el 1 de junio de 2021 frente a los Orgullosos Verdes. Más de tres años sin ganar un partido, en los cuales en estos tres años se han enfrentado 12 veces con un récord de cero victorias y 12 derrotas para Kyrie Irving. Sin duda, un mal presagio para Dallas Mavericks, un mal presagio para Kyrie Irving en plenas finales de la NBA. Vamos a hablar un poco de cómo era la NBA en 2021, la última vez que Kyrie Irving ganó a Boston Celtics. Para que veáis cuánto tiempo deportivamente ha pasado, daremos nuestra opinión y daremos las soluciones o lo intentaremos para que Kyrie Irving consiga al menos vencer algún encuentro que otro en estas finales de la NBA a su kriptonita, a Boston Celtics. Dicho esto, dejad un like, suscribiros, que ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo y continuamos con el vídeo. Pero, ¿cómo era la NBA en 2021? ¿Cuánto tiempo ha pasado deportivamente hablando desde la última victoria de Kyrie Irving frente a Boston Celtics? Y es que tres años te pueden parecer pocos, pero en términos deportivos y sobre todo en la NBA, una liga tan cambiante, es una auténtica eternidad. Y para ponernos en contexto, voy a dar rápidamente algunos datos de cómo estaba la NBA hace tres años. Por ejemplo, Carmelo Anthony todavía no se había retirado y jugaba en Portland y Blazer junto a Damian Lillard cumpliendo un papel fundamental, no solo como veterano, sino como gran jugador de rol para el equipo de Damian Lillard y de C.G. McCollum. Hay que recordar que Carmelo Anthony ha llevado retirado dos años. Russell Westbrook fue traspasado por primera vez en su carrera de Oklahoma City Thunder a Houston Rockets para intentar formar un binomio con James Harden e intentar ganar el campeonato. Aunque bueno, ya sabemos cómo salió eso. Stephen Curry todavía no había ganado su cuarto anillo y tampoco había conseguido el MVP Finals, algo que siempre marcará su carrera por siempre ese debate absurdo de que Kevin Durant era el que Carrileaba el equipo. Con este anillo todo se terminó. Y por ejemplo, Nikola Jokic no tenía ningún anillo y solo había ganado un MVP de los tres que tiene actualmente. Para que veáis cómo ha cambiado tanto la NBA. Ver la realidad de lo que realmente son tres años en la mejor liga del mundo nos hace ponernos en contexto de todo el tiempo que ha pasado sin que Gary Irving consiga una victoria frente a Boston Celtics. Lo que sí sabemos es que se ha vuelto a ganar todo el respeto de la NBA y de su público, ya que ha hecho unos play-offs como segunda espada de Luka Doncic a un nivel increíble. Pero falta algo, falta quitarse la espinita y no solo intentar ganar un partido, sino intentar ganar a Boston Celtics en las finales de la NBA 2024. Y es que la realidad de Gary Irving es la que es. En los dos primeros partidos ha estado desaparecido, ha estado atípico y no ha sido ese jugador que en momentos difíciles o cuando más lo necesitaba Dallas Mavericks o cuando más lo necesitaba Luka Doncic aparecía. Con tramos de 8 o 10 puntos, no solo para sostener el equipo, sino para que él se calentase y apareciese también en los últimos minutos del encuentro. Es una realidad que Gary Irving está muy incómodo. Es una realidad que Gary Irving ahora mismo no está cómodo frente a su ex-equipo, frente a Boston Celtics. Y también hay que recordar que se enfrenta a una de las mejores defensas, no solo de la NBA, sino también defensas exteriores de toda la competición. Con un Derrick White que es muy, muy gorroso y que ya ha demostrado ser uno de los mejores defensores de toda la NBA, y frente a un Drew Holiday, que siempre ha estado caracterizado como uno de los mejores defensores de toda la competición. Pero a Gary Irving le falta algo, le falta chispa, le falta motivación. Y en mi opinión creo que es más un problema mental que un problema del propio juego. Creo que Gary Irving frente a Derrick White y Drew Holiday, si tuviese la confianza que hay que tener, y sobre todo creerse que no está jugando frente a Boston Celtics, la cosa sería diferente. Y podríamos ver a un Gary Irving que se fuese encima de los 20 puntos, para que fuese clave, para que Dallas Mavericks pudiese ganar el encuentro. Y hay que ser realistas. Dallas Mavericks tiene opciones todavía de intentar ganar las finales y de darle la vuelta a la situación. Tienen dos partidos en casa, podrían ponerse 2-2, y sería una final a tres partidos, pero necesitan sí o sí a un Gary Irving que anote unos 20-25 puntos por noche. Ahora mismo, en los dos primeros partidos, Drew Holiday, tanto en el primero como en el segundo, han anotado más puntos que él. Y sabemos que Drew Holiday es mucho mejor defensor que Gary Irving, pero Gary Irving es mucho mejor anotador que Drew Holiday. Tiene que sacar esa faceta a relucir, tiene que darse cuenta de que su equipo la necesita, y de que, ojo, está ante una oportunidad única de encerrar por fin a todos sus demonios. Le ha pesado mucho, durante mucho tiempo, lo de Gary Irving y lo de Boston Celtics en la cabeza del propio jugador. Aunque él quiera dar aires de que ya está superado, aunque él quiera dar aires de que yo creo que él tomó una buena decisión, de que no se arrepiente, yo creo que Gary Irving sigue pensando en su cabeza que esa herida no está cerrada y que todo ese pensamiento le pesa en la cabeza. Le puede más el estar centrado en la cancha, en el jugador que tiene enfrente, en el público que le abuchea, más que en el propio partido en sí, más que en ser la mejor versión de él mismo. Y lo vuelvo a repetir, sin él, Dallas Mavericks no tiene posibilidad alguna de ganar el anillo. Creo que hemos hablado muchísimo y bastante bien de lo que significa la última victoria de Gary Irving frente a Boston Celtics en el año 2021, de todo el tiempo que ha pasado. Pero lo necesitan ya. Es que no hay más tiempo de reacción. El próximo partido será clave. Y Gary Irving tiene una oportunidad en ese tercer partido, no solo de romper la racha y de recuperar la confianza después de tres años sin conseguir ganar a Boston Celtics, sino también para poner nervioso al equipo que tiene enfrente en la lucha por el campeonato. Un 2-1 de Dallas Mavericks con un buen nivel de Luka Doncic y con un buen nivel de Kyrie Irving sería escribir una nueva línea dentro de los playoffs tan buenos que han hecho y una nueva línea en unas finales que para muchos ya están decididos, pero que para mí todavía quedan mucho por delante. Y si algo nos ha demostrado Kyrie Irving a lo largo de su carrera y sobre todo si algo nos han demostrado estos Dallas Mavericks es que es un equipo que no se rinde. Es un equipo que pese a aunque parezca que esté muerto, siempre va a estar ahí para dar el último toque en la puerta y decir, hola, vamos a luchar cada minuto que quede por delante para intentar ganar este partido y estas finales de la NBA. Pero como he dicho también al principio, todo depende de un gran nivel de Kyrie Irving y si este por fin es capaz de romper una de las mayores maldiciones de la historia de la NBA actual, ese Kyrie Irving frente a Boston Celtics. Si os ha gustado el vídeo, como siempre, dejad un like, suscribiros y nos vemos mañana con muchísima más información. ¡Un besito!